Vamos a ver qué nos tiene Arizmendi, la antigua en vivo desde la Junta Electoral de esta ciudad. Adelante, Arizmendi. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, me encuentro en la Junta Electoral Municipal, donde en estos precisos momentos se va a conocer la audiencia luego del pedido de la anulación en las votaciones de varios colegios realizados por la candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Mildred Sánchez, la cual, repetimos, en la mañana de hoy pedirá la anulación de varios colegios. Pero por acá tenemos a Mildred para que nos hable. Mildred, cuéntanos las expectativas en el día de hoy. La expectativa es que Dios, le doy la gracia a Dios por todo y decir al pueblo de San Francisco Macor y a la provincia de Duarte que yo soy la diputada de la provincia de Duarte. Aquí tengo a mi representante, mi querido abogado, doctor David Víctor, que está aquí con nosotros, para conocer algunos de los asuntos aquí en la Junta que no están correctamente. Mildred, ¿cuántos colegios van a pedir que se anule? Nosotros estamos... Es mejor que el abogado aquí nos lo diga. Sí, estamos solicitando la revisión, revaluación y posteriormente, en caso de que se detecten las irregularidades que estamos alegando, la anulación de aproximadamente 10 colegios electorales correspondientes a la Junta de San Francisco de Macorís, que hemos identificado y hemos puesto y depositado ante esta Junta Electoral todos los medios probatorios para eso. ¿Cuáles irregularidades han detectado? Las irregularidades que hemos detectado consisten en tachaduras, borraduras, superposición de votos que le han quitado a la candidata Mildred y le han sido asignados a otros candidatos dentro del mismo partido. ¿Cuál es su nombre? Víctor Pérez Duarte. Bien, escucharon las declaraciones del abogado de la candidata, diputada Mildred Sánchez, quien hablaba de las irregularidades. También pueden observar ahí cómo seguidores de Mildred se han dado cita a esta Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, para allá a las 9 de la mañana está programada esta audiencia donde se conocerá la posible anulación de unos colegios donde ellos supuestamente encontraron irregularidades en el proceso. Hay que destacar, señores, que en el año 1994 ocurrió algo similar a esto, donde se exigió la anulación de varios colegios, la misma Junta decidió en ese entonces realizar las elecciones nueva vez en los colegios donde se encontraron estas irregularidades. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.